Óyeme, eso no es un sillón de barbero, ¿eh? ¿Y qué es entonces? No, chico, lo que tú dices es un sillón de peludo. ¿Cómo un sillón de peludo? Sí, porque en esos sillones no se sientan los barberos nunca, chico, sino los peludos que van a pelarse, chico. Allá, ahí vamos a seguir. Ahí viene tal error de la... Sí, vamos a seguir.